Un saludo muy especial a nuestros estudiantes de pregrado y posgrado. Quería contarles que ayer el Consejo Superior Universitario aprobó la forma como va a ser el semestre entrante. Vamos a continuar en clases remotas y vamos a la presencialidad solamente en la parte de laboratorios y lo que sea estrictamente necesario. Y son los consejos de sedes los que van a regular los aforos en cada una de las sedes. Además, se aprobó que todas las condiciones y la flexibilidad académica que se dio durante este año va a continuar en el 2021 primer semestre. Y aquí solamente hay tres cambios que les voy a contar. El primer cambio es que nos podemos inscribir solamente hasta un número de 20 créditos. En segundo lugar, que las cancelaciones son hasta la octava semana. Y en tercer lugar, que los proyectos de tesis de maestrías y doctorados ya no tendrán más plazo para ser entregados, sino que van a ser entregados durante el próximo semestre. También quería agradecerles profundamente toda su colaboración, la flexibilidad. No hubiese sido posible que hubiésemos podido tener, a pesar de las circunstancias de estos dos años, cuatro semestres terminados y a tiempo. Solo porque ustedes colaboraron, porque ustedes se responsabilizaron, porque ustedes asumieron su proyecto de vida con dignidad y con cariño. Y quiero agradecerles el apoyo también que le dieron a los profesores. Y por eso tenemos que, sin desespero, continuar cuidándonos, porque tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, al otro, a la familia, al medio ambiente, y desearles a todos una muy feliz Navidad. Que todo pase muy rápido para que el año entrante podamos volver a nuestros campus, porque nuestra universidad es presencial. Un abrazo para todos y felices fiestas de final de año. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.